La Iglesia de Jesucristo A usted no lo entiendo realmente, pero ¿por qué la busca si no la quiere? ¿Cómo que no la quiero? La amo, Cora ¿Ah, sí? La amo ¿Entonces por qué pidió el divorcio? Menos mal que la quiere, porque si la llega a odiar, la tira de un décimo piso Usted no me entiende Si la entiendo, lo entiendo perfectamente Usted es un vividor, porque se quiere quedar con toda la fortuna de ella Pero le juro que no, Cora, yo la amo Lo que pasa es que ella no tiene que saberlo hasta que estemos divorciados Por favor, confíe en mí Llámela, Cora, por favor No, no puedo llamarla porque salió temprano ¿A dónde fue? Cora, por favor ¿A dónde fue? Si le digo Que fue a regalar un árbol ¿Eso le... ¿Le aclara algo? Me aclara mucho Me aclara mucho, Cora Gracias Yo me voy a volver más loca que Amanda Gracias Deseo concedido. ¿Tú no lo sabes? Eso fue lo que me dijiste cuando retiré la moneda. ¡Buen día, Dantito! ¡Buen día, buen día! Lo menos que tiene esto es de buen día. Pero por favor, cariño, ¿qué te pasa, mi cielo? Resulta, estoy buscando a Franco, llamé a Bornella y no está en la oficina. Ah, no, no te preocupes. Me dijo que se iba a jugar un partidito de tenis. Por cierto, a ti no te vendría nada malo un poquito de ejercicio, porque eso que tienes alrededor de tu cintura son unos quilitos de más. Bueno, aunque en realidad lo tuyo se parece una goma de auxilio. Escucha, mi amor, no estoy para bromas, ¿está claro? Ando buscando a Franco urgentemente. Lo llamé a las canchas de tenis donde él va a jugar. Lo llamé por todos lados. Llamé a su teléfono celular, le dejé un mensaje. En su bendito teléfono celular no lo encuentro. ¿Pero por qué es tan importante hablar con Franco? Motín a bordo. ¿Qué? Sí. Resulta que los obreros de la planta están de paro. Quieren renegociar no sé qué. ¿Y por qué no vas tú y habrás con ellos? Seguro que podrás convencerlos. Si pudiste convencer a Ornella y a Roberto de que te vas a casar con ellas, tú puedes convencer a cualquiera. ¿Por qué te importaba? La tierra huele. Mientras este árbol viva, que vivirá muchos años, mientras este árbol respire, mientras yo respire te amaré. Y mientras salga la luna y lumine sus ramas, yo te amaré. Es mentira. Todo es mentira. El sol no brilla. Y la luna no aparece. Él no es el sol. No es el sol. Le advierto, señora. Si usted no firma, yo no levanto la huelga. No se preocupe, Cardoso. Tiene que firmar, señora. El señor Cardoso, como delegado sindical, tiene que volver a planta con ese documento firmado. Sí, sí. Lo que pasa, yo firmé. Ahora tiene que firmar tú. Señores, ¿podrían dejarme a solas un momento? ¿Debo hablar con el licenciado Pérez Cerrada? Está bien. Está bien, pero que quede bien asentado. Si no hay firma, no hay trabajo. Ricardo. Sí, sí. Ven. ¿Se puede saber por qué Cuerno no firmas? Porque no soy idiota. Aquí tiene que firmar Celeste, no yo. Y ahora eres Celeste. Ay, veo que no entiendes nada. ¿Qué pasa si mi firma no coincide con alguna otra que está por ahí? No. No podemos arriesgarnos. Hay que convencer a ese sindicalista de que tiene que esperar a Franco. Franco tiene un poder de Celeste. Es él el que tiene que firmar. Sí, muy fácil, muy fácil. ¿No tú crees que es fácil convencer a esa bestia? No, Chito. Utiliza tus encantos. Dice Cagoso que si no se firma el acuerdo, llamará a una conferencia de defensa. Ay, entonces todos vamos a ser muy populares. ¿Se puede saber dónde está Franco? ¿Dónde está Franco? Hola. ¿Qué haces aquí? Pensé que ibas a arrancar nuestro árbol. Y traje este para reemplazarlo. Ya no es nuestro árbol, Franco. Ahora será tuyo. No hay nada mío en este lugar. Te amo. Sí, Celeste. Te amo con toda mi alma. Teo realmente es lo que puede ver. Si, te amo. Te amo una nueva. Le'Sonato. ¿Pensar no?